Ok Ah, primero que nada, una disculpa por no haber subido video durante todo un mes, creo La verdad, todo el tiempo que no he subido video, han sido tiempos un tanto difíciles Pero, lo importante es que ya estamos de vuelta Y estamos de vuelta con un skate blog, o no sé si se le puede llamar así Sí, ahí llevo la tabla Porque, en el video de hoy, lo que vamos a estar haciendo es ir a visitar el Skate Park San Cosme y Jardín del Arte Y bueno, pues como pueden ver, estoy sentado sobre la patineta Y bueno, ahora estamos esperando el camión que nos va a ir a dejar hasta Tasqueña Y de Tasqueña ya vamos a agarrar las líneas de metro que nos van a ir a dejar hacia esos dos Skate Parks Acompáñenme en lo de mientras, a mí me esperan largas horas de viaje Pues bueno banda, tampoco sé si se puede ver demasiado bien, pero Oh sí, ya estamos afuera del San Cosme Y ahora, vamos a entrar, vamos a ver que sale Pues, ya estamos por acá, por San Cosme Y ahora, lo que vamos a estar haciendo es, vamos a estar calentando un poquito Y ya después, voy a tratar de llevar una cosa ahí por el show Y ahora, voy a tratar de llevar una cosa así El bowl está terminamente resbalado Está más o menos chido y también está horrible Así que vamos a darle a una cosa que no se ve Y bueno después de eso como pueden ver Fui a comer algo porque ya tenía hambre Pero bueno aquí quiero decir unas cuantas cosas Y es que en el video dije que iría a visitar Jardín del Arte también Pero pasaron muchísimas cosas Por ejemplo se puso a llover terrible Y también muchísima gente empezó a llegar al skatepark de San Cosme Y bueno me daba un poco de pena estar grabando ahí con tanta gente Porque bueno no conozco a muchos de por ahí Por no decir que no conozco a nadie absolutamente Y me daba un poco de cosa estar grabando El punto es que después de ahí ya no pude grabar ninguna cosa más Con excepción de unos dos últimos grabs que hice Saliendo de una rampa Pero bueno la verdad este video no tenía la intención que fuera tan corto Pero bueno es lo que pasa cuando llueve Todos los skateparks están mojados y es imposible patinar A menos que quieras arruinar tu tabla y las demás piezas de tu skate Entonces eso solo voy a estar patinando en San Cosme Aunque les prometo que va a salir un próximo video Ahora si ya patinando en Jardín del Arte Y espero que esta vez no llueva para poderlo grabar Y el penúltimo truco que hice fue este doble grab Que creo que me salió bastante bien Aunque si es cierto que me faltó más altura Y como último tenemos este indie grab Que igual me faltó más altura Pero se ve como toco la tabla Así que voy a ir dejando este video un poco raro Y bastante corto por acá Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta el siguiente truco